El día de hoy vinimos a realizar una excursión emblemática de la ciudad de Bariloche. Nos encontramos en la base del complejo teleférico Cerro Oto y estamos a punto de subir una de sus góndolas para comenzar con el ascenso. Mientras disfrutamos de las imágenes, les comentamos para quienes se hospeden en el centro de la ciudad van a encontrar allí buses gratuitos que los van a llevar y traer del complejo. Les debemos aclarar que si bien subir en el teleférico es la forma más elegida, también se puede hacer caminando, en auto o en bicicleta. El costo para subir en el teleférico es de 800 pesos argentinos para mayores de 13 años, que sería al día de hoy unos 13 dólares. Para menores de 12 a 5 años es de 500 pesos, es decir unos 8 dólares, y los menores de 5 años suben de manera gratuita. Esta es una excursión que se puede hacer durante todo el año y en cada estación van a encontrar un encanto y actividades particulares para poder realizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la cima disfrutando de esta hermosa experiencia y de las bellas imágenes que se obtienen desde estas terrazas, donde se puede apreciar en toda plenitud estas panorámicas de la ciudad, los lagos y las montañas. ¡Gracias! 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 Esta es la famosa confitería giratoria, que realiza un giro de 360 grados en un tiempo entre 20 y 40 minutos, según la velocidad que estén empleando. Aunque este movimiento resulta imperceptible para quienes se encuentren disfrutando allí de alguna delicia gastronómica. A quienes les interese el arte, muy cerquita de allí encontrarán una galería donde hay unos calcos exactos de réplicas del David, la Piedad y Moisés. También van a encontrar un microcine y la posibilidad de hacer paseos en trineo durante el invierno. Pero sin lugar a dudas, lo mejor de este lugar es el disfrutar de estas increíbles imágenes. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.